A mí me conmueve mucho su versión de Gracias a la Vida, bueno, tantas canciones que usted canta, ¿no? Pero, Inmortal, Creación de Violeta. ¿Usted le da gracias a la vida, Mercedes? Yo le doy gracias a la vida porque, no yo, en realidad todos le deberíamos dar gracias a la vida. Contra la muerte, la vida. Y la vida, doctor O'Donnell, todos los días cuando nos levantamos y cuando tenemos vida, cuando no nos duele nada, todos deberíamos agradecer a la vida. La canción Gracias a la Vida no es una canción de amor, de ella sea un nombre, sino de amor hacia uno mismo. Cuando llevaban a enterrar a Olas Palme, el primer ministro asesinado en Suecia, un hombre que luchó por la libertad y por tanta solidaridad en el mundo, la gente cantaba en sueco Gracias a la Vida. Nadie sabe, por ejemplo, a mí me dicen los chilenos, ahora estuve el domingo haciendo una nota en la Televisión Nacional Chilena. Si yo cantaba Gracias a la Vida solamente en Chile, y le digo, no, yo canto en todo el mundo Gracias a la Vida, porque estaba en Norteamérica, en Los Ángeles, ahora hice dos actuaciones en una, en un solo día y no lo voy a hacer nunca más, porque me cansé mucho y estaba muy agotada realmente. Y la gente de Norteamérica, porque yo canté dentro de la Universidad de UCLA, se paraba, eran gringos ya, se paraban. Y después me enteré que las Naciones Unidas acaban de sacar un disco, tres discos, un tríptico, que se llama Las Divas del Mundo. Y en ella está Marlene Dietrich, está Edith Piaf, de América Latina está Gal Costa, Betania y yo. Y yo estoy con Gracias a la Vida de Violeta Parr. Entonces, ¿cuál quiere decir que entró dentro de ese círculo, digamos, cultural de los americanos, que no vamos a hablar del pueblo norteamericano que me conoce, pero dentro de los círculos culturales de ellos sí me conocen. Entonces, los teatros, por ejemplo, Berkley, 15 días antes lleno, en San Francisco, que estuve con el decano de ahí, y después la Symphony Hall de Boston, completamente lleno, ya hacía 10 días antes, el Lincoln Center, el Kennedy Center, que volvió a pasar de nuevo y que ahora entra en un periodo de arreglarlo totalmente, van a demorar dos años. Es decir, todos estos teatros que para el mundo significan muchas cosas, muy interesantes. ¿Cómo no voy a agradecer a la vida? Una persona tan marginada como estuve marginada yo. Una persona que se ha tenido que ir con dos maletas y un bombo a ver qué es lo que pasaba con ella en Europa y que lo único que tenía era dinero para sobrevivir. Pero sin el canto hubiera sido un drama mi vida, sin cantar. Y dentro de la gente del exilio, yo he sido una de las artistas que más ha trabajado en todo el mundo. Los Intigimani son otros que son unos seres extraordinarios, chilenos, los mejores artistas dentro de los folclóricos de América Latina. Son unos seres exquisitos. Una vez les escribí a ellos, estoy orgullosa de haber nacido en una parte del mundo donde ustedes pisan. Yo no escribo nunca una cosa así para los artistas, ¿no? Porque realmente he comprobado que estos artistas no son orgullosos, son estudiosos y son sencillos. La humildad es muy difícil conservarla en este ambiente donde se juegan tantas cosas de cara a la imagen ante el televisor o ante la fotografía y todo. Pero la sencillez, el tomar un vino con los amigos, el ponernos a hacer bromas, solamente los vi con León Gieco, con Víctor, con Víctor Heredia, con los Intigimani. Con ellos son la gente con la cual yo puedo conversar de lo que sea. Y esto queda entre nosotros nada más. Muy difícil. Porque no me gustan las reuniones de farándula en donde todos son buenos y son divinos y después nadie se habla por teléfono, nadie se... no se sigue en la vida. Porque la vida no es sacarse fotos y hablarse frente a una cámara como si fueran grandes amigos y después no tienen uno nada que ver uno con otro. La vida de los artistas como León o como Víctor es seguirnos tratándonos de hablar como Julita Cenco, igual con Julia. Teresa también es otra amiga que he adquirido en estos años. Estuve unos años sin hablarme. Sí, sí. Sin hablarme con Teresa. No sé, esas tonteras que uno tiene muchas veces que... que de repente no se encuentra con la gente. Y ahora no. Yo siento muy cerca mío. Me hizo un poema muy hermoso después que canté el día 21 en el Teatro Ópera. Un poema maravilloso me hizo Teresa Parodi. Y bueno, son todas estas cosas que... Cuando usted dice hablar, dice decir, ¿no es cierto? Se puede estar con alguien a hablar sin decir nada. Usted dice, bueno, las personas con las cuales uno está y se dice cosas, ¿no? Claro, se dice cosas y este... y nos decimos cosas y sabemos que nadie le va a ir a contar a la prensa. Porque de repente hay cosas que usted habla con alguna gente y que van rápido y lo sabe la prensa, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo amigos así. Son... son muy buena gente. Y bueno, y esto es lo que me ha dado este ambiente. También me ha dado la posibilidad de conocer países a los cuales yo nunca hubiera ido, como Japón, conocer los grandes seres humanos de Japón, que es muy difícil por el idioma, pero yo tengo un amigo que se llama Takahashi, Sirayama, que cuando murió mi compañero Pocho, ha sido él y su mujer la gente que desde Japón cada semana llegaba una carta. Era una cosa que fue el consuelo y me dijo él que suerte que yo he aprendido este idioma para poder escribirte en este momento, porque yo realmente estaba destrozada y... entonces este hombre con su mujer que era profesora de francés, una mujer extraordinaria, han sido los... la gente que me apoyaron. Y ellos se dieron